Me gusta el amor maduro porque sabe comprender si me encuentro en un apuro me lo puede resolver En cambio una jovencita todo se le va a enjugar con una simple risita lo quiere todo arreglar Maduro siempre maduro Maduro siempre ha de ser lo maduro es más seguro pues lo verde está por ver Más vale prever a tiempo y no después lamenta Me gusta el amor maduro y así la voy a pasar Maduro siempre maduro Maduro siempre ha de ser Lo maduro es más seguro pues lo verde está por ver Maduro siempre ha de ser Maduro siempre ha de ser Se le hace